Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y que entretene, tibú, 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 tibú Vivo la bobella, vivo la canaña Quiero que venga y vea, la gente que espera Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela Págalo a sus bracitos, si ya lo has preguntido Si no va a venir a un poco, se meten en un río Quiero sentir aquí con esta abecida Y después de que se va a hacer papá Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela Oiga mi revela, hoy estás en grande para que revela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!